Este evento es un cierre de un proyecto institucional que nosotros tenemos durante todo el mes de abril. Vinimos enseñando en las diferentes materias lo que es tenencia responsable. Por ejemplo, desde el área de ciencias naturales se vio lo que es el animal en sí, el cuidado que tiene que tener el animal. Hicimos saquitos, hicimos cuchitas y bebederos para los perritos para donar todo al Hogar San Roque. La comunidad educativa del CHEI, los alumnos, ¿cómo toman esta iniciativa? Ah, ellos están maravillados. Cada año, este es el segundo año que lo hacemos. Y desde que empezamos las clases me dijeron, teacher, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Así que, no, ellos maravillosos. Es más, si van a notar que algunos de ellos tienen como unos ziquitos naranjas. Esos son nuestros voluntarios, son los que nos han ayudado desde esta mañana temprano a ordenar todo lo que es el colegio para recibirlos. Profe, ¿lo recaudado en este evento es para el Hogar San Roque? Sí, sí. Este es el quinto año consecutivo que venimos trabajando con Gabriela Baduzzi. Y todo lo recaudado en cuanto a dinero y en cuanto a alimentos para perros va destinado a ella. ¿Cuál es su opinión respecto a la tenencia de animales en lo que es capital y la provincia? Bueno, realmente este proyecto surgió a partir de eso. Yo siempre he sido mascotera y me parecía que desde el área de inglés no estábamos haciendo mucho, por más que no tenga que ver con el tema. Entonces le propusimos a nuestros directivos, ¿por qué no hacer algo solidario? Y nos surgió trabajar desde la tenencia responsable, porque nosotros como docentes tenemos un deber, casi una obligación con nuestros alumnos. Tenemos en nuestras manos la futura sociedad, entonces si nosotros desde la docencia, desde la escuela no les enseñamos cómo trabajar con una mascota, cómo cuidar una mascota, ¿quién se lo va a hacer, no?